Con el encendido de las 22.000 bombillas del alumbrado, una traca de fuegos artificiales y folclore ha dado comienzo a la Feria San Juan 2016. Por delante nueve días de fiestas interrumpidas en las que disfrutar con 14 casetas y más de un centenar de atracciones. Una feria que invita al disfrute desde los pequeños hasta los más mayores. Es un orgullo el poder inaugurar un año más la fiesta de San Juan, que este año no viene muy adelantada, pero bueno, es lo que tiene cuando las fiestas nos caen en viernes. El 17 ya la tenemos que inaugurar y ya está todo bajo de fiesta. Yo lo único que desearle en primer lugar a los ciudadanos que puedan disfrutar lo máximo posible de estos magníficos nueve días de feria. En los cuales, bueno, nosotros con todo el cariño creo que tenemos un ferial magnífico, con algunas atracciones que son novedad. Y además con un programa de conciertos que solo hay un día, el lunes que no hay, hasta ocho días en el recinto ferial con actividad musical. Y por lo tanto, junto con las casetas, el ambiente, yo lo que le tengo que decir a la gente es que se olvide de sus problemas, que nos dediquemos a disfrutar de nuestra fiesta, tanto en la feria de día en el centro de la ciudad, a quien le gusten los toros en la feria taurina y después aquí en el ferial para todas las edades. Más temprano que los más pequeños y los que ya somos más mayores, pues hasta más tarde. Es una información de Extremadura.com